No entiendo por qué la vida a muchos nos paga mal Vivir por vivir no es justo, hasta quisiera llorar Hay muchos que no tenemos, y algunos tienen de más Estar pobre no queremos, pero nos tocó y ni modo Los niños ricos felices, los míos jugando en lodo Hay gente con muchos lujos, y yo cadeciendo todo La vida es una balanza, donde todos nos pesamos Hay muchos que dan el peso, que otros que ni lo damos Hay gente que vive arriba, y muchos de abajo andamos Dicen todos que la muerte nos empareja un poquito Pero digo que es mentira, lo tengo comprobadito Siempre el entierro de un rico, tiene que ser más bonito Se ve la desigualdad, hasta la hora de enterrarlo Lo digo y no es por hablar, no estoy diciendo algo malo El rico se va en metal, y el pobre encaja de palo Después en el cementerio, otra grande ilusión La tumba se ve adornada, le forma un casonón La del pobre desolada, y de piedras un montón No sé por qué mi diosito, no les cambia la jugada A ver si sienten bonito, al ver la cosa cambiada La balanza de la vida, nunca quedó anivelada